¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Atento a categoría intermedia! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Atento a categoría intermedia! ¡Partido de las 3.30 de la tarde! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Bien, Malta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.